Mi compañera, felicitas, porque me va a contar acerca de algo muy particular, me dijeron. Felicitas. Una campaña de vacunación. Antes de ir, no, falta poquito ya. Una campaña de vacunación bastante particular. Bueno, eso suena bien, eso suena serio bien, pero ¿dónde? Mirá, mirá el castillo de Drácula. No me digas. Turistas, visitantes del castillo que inspiró a la novela de Drácula, de Bram Stoker, en el año 1897, pueden recibir gratis la vacuna contra el coronavirus. Esta es una iniciativa que llama la atención en todo el mundo, fue lanzada por el gobierno rumano, como parte de una campaña de vacunación que se realiza en espacios típicos y públicos del país durante 24 horas. Los visitantes son recibidos por médicos, por enfermeras, con batas que tienen pegatinas con forma de colmillos, en referencia justamente al vampiro que inmortalizó Brandt, quienes aceptan, son inmunizados con la vacuna Pfizer y reciben un certificado que destaca su valentía y su responsabilidad con la promesa de que podrán regresar en los próximos 100 años, además de un recorrido gratuito por la Cámara de Tortura. Ahí vemos las imágenes. Bueno, no da tanto miedo, más bien seguridad, ¿no? Sí, estoy mirando atenta a las imágenes, felicitas mientras no aparezca el mismísimo Drácula, ¿no? Porque imagínate yéndote a vacunar y que aparezca él y te dice, necesitamos una muestra de sangre además, imagínate que te diga eso. No tenemos datos de que eso haya acontecido. Por lo pronto lo importante es que la campaña... Lo único que vamos a contar es esto, que se están vacunando. Exactamente. La importancia de la campaña de vacunar, ¿no? Felicitas, eso es lo que hay que remarcar.